La Cofradía del Nazareno de Santa María ha celebrado este lunes 22 de julio los cultos con motivo de la solemnidad de Santa María Magdalena, que se celebrarán en la propia capilla de nuestro padre Jesús Nazareno de Cádiz. La misa fue cantada presidiendo la Sagrada Cátedra el reverendo don Aquiles López Muñoz, canónigo de la Santa Catedral de Cádiz y director espiritual de la Cofradía, acompañado musicalmente por las voces del Coro San Martín. Durante el acto estuvieron presentes una representación de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Cádiz, que renovará un año más el voto efectuado por el Cabildo Municipal el 9 de septiembre de 1681, a raíz de la milagrosa intercesión de nuestro padre Jesús Nazareno y Santa María Magdalena en la desaparición de la epidemia de peste que asoló la ciudad de Cádiz. Por ello, como cada año, la Eucaristía comenzó con la lectura de la crónica del mercader saboyano Raimundo de Lanteri como testigo directo que fue de los acontecimientos de aquel día. Además, dándose la circunstancia de que este es el primer culto que se celebre desde su toma de posesión, se impusieron las medallas como hermanos natos de la Cofradía a los nuevos concejales y concejalas del Ayuntamiento de Cádiz que así lo desearon. Condición de hermanos natos establecida según el Acuerdo Municipal de 4 de agosto de 1686, ratificado el 30 de septiembre de 1815. Infedic positivo Cáumplice